Teocali, Hotel Spa, Temazcal La incomparable magia de Tepoztlán y sus montañas, en conjunto con la conciencia de hacer un cambio profundo en el bienestar a la vida, a través de la salud y actividades holísticas, nos inspiran para crear el Centro Holístico Teocali, para identificarte con tu verdadero ser interior. En el Centro Holístico Teocali, podrás descansar, renacer y darle sentido a la vida, gracias a nuestros servicios. Restaurante y bar con un menú de comida natural altamente rica en antioxidantes. Música en vivo. Música en vivo. Nueve amplias y cómodas habitaciones. Música en vivo. Yoga y meditación. Música en vivo. Masajes, relajante, piedras calientes, holístico, shatsu, reiki, etc. alberca al aire libre y actividades holísticas déjate consentir por nuestra atención cálida y humana en un lugar lleno de armonía y tranquilidad en el centro holístico Teocali disfrutarás el mejor temazcal ceremonial de Tepoztlán donde cada puerta representa un elemento reviviendo la tradición prehispánica purificando el cuerpo, mente y espíritu y de esta manera mantenerse en perfecto equilibrio el temazcal se lleva a cabo con un ritual prehispánico un lugar donde quedarás cautivado y lleno de energía con un espíritu renovado ven y encuentra el balance y esencia de tu espíritu tomarás conciencia de la importancia de ser feliz y tener una mente y un cuerpo sano logrando la armonía con el universo en el centro holístico Teocali encontrarás calidez humana en un ambiente que te hace sentir en casa a través de nuestras actividades holísticas y la calidad de nuestros servicios envolviéndote en la energía y magia de Tepoztlán ven y enciende tu vida y enciende tu vida Teocali Hotel Spa Temazcal Hotel Spa Hotel Spa Hotel Spa CC por Antarctica Films Argentina